Bienvenidos a Huracán for Gamers, hoy exploraremos el puerto pesquero, capítulo 2 del juego Concrete Gym. Iniciemos, vamos a recolectar todas las hojas de nuestro diario que podamos encontrar. De paso un saludo a mi amigo Genio y me da un trofeo. ¡Chócalo 5! Desde las azoteas, tengo una mejor vista. ¡Mira! A la derecha hay una hoja. ¡Ups! Me caí, pero subiré para recoger las otras hojas que vi. ¡Sí! ¡Otra más! ¡Vaya! ¡Estoy de suerte! ¡La agarré en el aire y me da otro trofeo! ¡Tantas opciones! Me subí por la escalera. ¡Y hay otra hoja! ¡Sí! ¡Otra hoja! ¡Otra hoja! ¡A esto le llamo suerte! ¡Uf! Pensé que no la iba a alcanzar. ¡Uf! Pensé que no la iba a alcanzar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra venta! zijn otro genio que toma vida. ¡Y me da un trofeo! ¡Todo oídos! Vamos a pintar lo que te gusta Otro trofeo Un momento secreto Vamos por esa hoja Tengo que plasmarlo en una pared Estoy de acuerdo Y tenemos otro trofeo Pasaje encantador Quieres jugar, ¿no? ¡Bravo! ¡Sí, buen trabajo! Sí, trofeo, noche de karaoke A mí también me gusta cantar Nunca me cansó de esto Yo tampoco No lo creo Está quedando bien A mí me gusta Bien Ya quiero que tenga vida Eso se ve bien Tal vez me faltaron algunas bombillas El trofeo es... Perro, gato, dragón Ya podemos ir a pintar a otro lugar Y ahora el mercado de pescadores Para perder una verdadera obra maestra No sin antes ir por otra hoja Vaya, son dos Ahí estás ¿Podré cubrir este viejo cartel con una pintura nueva? Vuelve a tu lugar Perfecto Perfecto Mucho mejor ¿Qué fue? Ah, así está mejor Idéntico Traten de atraparme Tengo que imitar estos diseños con exactitud Todo listo Todo listo El tradicional salmón enlatado de Erenska Nunca me gustó mucho Qué bonito Y otro trofeo Recuerdos borrosos Quiero admirar mi pintura Quiero admirar mi pintura Quiero admirar mi pintura Otro trofeo Mi lugar feliz A trabajar Colores Vengan a mí Es hora de darle al puerto pesquero Un toque de color Tal vez hasta Cecil El león marino Venga a verlo ¿Qué tal eso? Los genios están tan emocionados como yo Es como te lo imaginabas Sí Lleno de color Trofeo Como en los viejos tiempos ¿Qué tal? No sabía que podías venir Nick, estabas... Ah... Tapado de enfaro ¿Ah? ¿Por eso no puedes visitar a mis otras maestras? Creo que tienes mucha energía, ¿eh? Bueno, hora de continuar, Chispa. Te dan muchas más pinturas por hacer. Me alegra verlo. Hasta pronto, amigos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en otro video. Adiós.